¿Te gustaría trabajar en Netflix? Netflix es una empresa estadounidense enfocada al entretenimiento. Ha sido fundada el 29 de agosto de 1997. Tiene más de 3.000 empleados repartidos por diferentes partes del mundo y actualmente tiene más de 500 ofertas de trabajo. Hola, soy Nilton Navarro. Hoy te explicaré cómo trabajar en Netflix. Netflix ofrece muy buenas condiciones laborales, flexibilidad horaria, conciliación, permisos de maternidad ilimitados, muy buenos salarios, gran ambiente de trabajo, puedes llevar a tu mascota a la oficina, pagas extras y muchas cosas más. Netflix se define como una organización flexible, divertida, estimulante, creativa, colaborativa y exitosa. ¿Cuáles son los requisitos para trabajar en Netflix? Para Netflix, el entretenimiento es como la amistad. Es una necesidad humana fundamental y por eso se enfocan a entretener y hacer sonreír a todo el mundo. En Netflix se esfuerzan por contratar a los mejores. Valoran mucho la integridad, la excelencia, el respeto, la inclusión y la colaboración. Además valoran especialmente la capacidad de tomar decisiones, capacidad de trabajar en equipo, sentido común, comunicación efectiva, habilidad de escucha activa, compartir tus aprendizajes y romper las reglas. Netflix tiene más de 500 ofertas de trabajo, así como lo escuchas, más de 500 ofertas de empleo esperándote. Tienen ofertas de atención al cliente, big data, informática y telecomunicaciones, diseño gráfico, diseño web, finanzas, legal, marketing, recursos humanos, comunicación, ingeniería, creativos, publicidad y mucho más. Hay ofertas de trabajo en California, Amsterdam, Singapur, Londres, India, Tokio, Brasil, Corea del Sur y atención porque próximamente Netflix creará 13.000 puestos de trabajo en Madrid gracias a la creación de su primera central de producción en Europa que estará localizada en Tres Cantos, Madrid, España. ¿Te gustaría unirte al equipo de trabajo de Netflix? En Netflix les gusta trabajar en equipo y aprender cosas nuevas, por eso apuestan por la diversión en el trabajo. Si quieres trabajar en Netflix, solo debes revisar sus ofertas de trabajo y acceder a jobs.netflix.com Te dejo el enlace en la descripción del video. Para apuntarte a las ofertas de trabajo, solo debes inscribirte rellenando su formulario y adjuntar tu currículum en PDF o en Word o también puedes inscribirte utilizando tu perfil de LinkedIn. Te deseo muchísimo éxito y si quieres que te ayude a encontrar más ofertas de trabajo, déjame tu comentario. Si te ha gustado el video dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en unos días, en el próximo video.